El pueblo de este país ha hablado. Nos han transmitido una victoria clara, una victoria convencente, contendente, una victoria para nosotros, el pueblo. Nosotros hemos ganado con el mayor número de votos jamás sufragados, 74 millones de sufragios. Debo confesar que me sorprendió a mí esta noche. Estamos viendo por todo este país, en todas las ciudades, en todas partes del país, en todas partes del mundo, una expresión de alegría, de esperanza, de fe renovada en el mañana, un día mejor. Y yo me siento humilde por la confianza que ustedes han depositado en mí. Y yo me comprometo a ser un presidente que busque no dividir, sino unificar. Que no vea estados azules y rojos, que solo vea Estados Unidos. Y voy a empeñarme con todo mi corazón y confianza para garantizarme la confianza de todo el pueblo. Y yo creo que de eso se trata Estados Unidos, se trata de la gente. Y esto es de lo que se trata, de lo que se tratará mi gobierno. Yo busqué ocupar ese cargo para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la columna vertical de ese país, la clase media, y para que Estados Unidos sea nuevamente respetado en todas partes del mundo. Unirnos aquí, en casa, es el honor de mi vida. Que tantas misiones norteamericanas han optado por esa visión, y ahora la labor de volver real. Esa visión es la tarea, es el cometido de nuestros tiempos. Como he dicho muchas veces antes, yo soy el marido de Jill. Y yo no estaría aquí, si no fuera por el amor de ella, y el apoyo incansable de ella, de Jill, de mi hijo, Hunter, mi hija, Ashley, y todos mis nietos, y sus esposos o conyugues, y toda mi familia. Ellos son mi corazón. Jill es una madre militar, educadora, que ha dedicado su vida a la educación, pero enseñar no es lo único que hace, es quién ella es. Para los educadores estadounidenses, los docentes en este país, hoy es un gran día para todos ustedes. Van a tener a una docente en la Casa Blanca, y Jill va a ser una primera dama excelente, me siento tan orgullo por ella. Y también ustedes acaban de escuchar de parte de Kamala Harris, que será una vicepresidenta excelente, la primera mujer, la primera negra, de ascendencia del sudeste asiático, hija de inmigrantes, que jamás ha sido electo en este país. No me digan a mí que no es posible en Estados Unidos hacer esto. Ya era hora de que sucediera. Se me recuerda esta noche a aquellos que han luchado tantos años para lograr esto. Y una vez más, la tendencia en Estados Unidos se inclina hacia la justicia. Kamala, su familia, o sea, ya no hay escapatoria. Todos los que han trabajado en los puestos de votación durante la pandemia, a los que ocupan carnes electivos, se merecen un agradecimiento de todo el país. Y a mi equipo de campaña, a todos los voluntarios, que han dado tanto de sí para volver posible a este momento, yo les debo, yo les debo todo. Y a todos aquellos que nos han apoyado, yo me enroqueñezco de la campaña que nosotros llevamos a cabo, de la coalición que hemos creado, la coalición más amplia, más diversificada en la historia. Demócratas, republicanos dependientes, moderados, conservadores, jóvenes, urbanos, rurales, transgénero, asiáticos, latinos, gays, latinoamericanos, latinos, buenos originarios. En esos momentos en que esta campaña estaba en su punto más bajo, la comunidad afroamericana se levantó nuevamente y apoyó a Estados Unidos. Siempre me han cuidado la espalda y yo les cuido la espalda a ustedes. Yo les dije desde el principio, yo quería representar lo que esta campaña representara. Y a Estados Unidos lo hemos hecho. Ahora quiero que el gobierno también se vea y represente a Estados Unidos. Y todos ustedes que han votado por el presidente Trump, siento, entiendo muy bien su decepción esta noche. Yo he perdido un par de campañas yo mismo, pero vamos a darnos una oportunidad los unos a los otros. Es hora de poner la retórica dura, de bajar un poco la temperatura, de llevarnos nuevamente, de escucharnos nuevamente los unos a los otros. Y para avanzar tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos. No son enemigos, son ciudadanos estadounidenses. La Biblia nos dice que para todo hay una temporada, una estación, una época para construir, para sembrar y una época para sanar, para curar. Estamos en un momento de sanar aquí en Estados Unidos. Ahora esta campaña ha terminado. ¿Cuál es la voluntad del pueblo? ¿Cuál es nuestro mandato? Yo creo que es esto. Los estadounidenses nos han pedido que nosotros pongamos en acción las fuerzas de ciencia, de esperanza, de la justicia. Son las grandes batallas en nuestro tiempo. La batalla para controlar el virus, para construir la prosperidad, para darle seguro o salud al pueblo y para acabar con el racismo sistémico en ese país. Y la batalla que estamos liberando es por salvar nuestro planeta controlando el clima. Una batalla por restaurar la decencia, defender la democracia, darle todo el mundo en ese país una oportunidad justa. Entonces lo único que la gente pide es una oportunidad justa. Gente, nuestro trabajo empieza tratando de controlar la COVID. No podemos restaurar la vitalidad de la economía y aprovechar los momentos más preciosos de la vida durante las graduaciones, las bodas, en los momentos importantes. No podemos disfrutar de nada de eso hasta que no controlemos la COVID. El lunes voy a reunir a un grupo de científicos, expertos como asesores para la transición, para ayudar a convertir el plan Biden en un plan de acción que va a empezar el 1 de enero del 2021. Ese plan se va a construir, se va a levantar sobre ciencia sólida, construida de compasión. No voy a escatimar esfuerzo alguno, ni tampoco escatimar compromiso para revertir la pandemia. Yo soy demócrata orgulloso, pero voy a cobernar como presidente de Estados Unidos. Voy a empeñarme a trabajar tan duro para aquellos que no votaron por mí cuanto lucharé por aquellos que votaron por mí. Esa época de satanización en Estados Unidos, vamos a dejarlo atrás, aquí y ahora. La negativa de que los demócratas revolucanos cooperen los unos con los otros es una decisión, una elección. con la decisión que tomamos. Si decidimos no cooperar, entonces podemos decidir cooperar. Y yo creo que es esto, parte del mandato del pueblo estadounidense nos ha dado. El pueblo norteamericano quiere que cooperemos en aras de sus intereses. Es esa la elección que yo hago. Y insto al Congreso, demócratas y republicanos, por igual que lo hagan. La historia de Estados Unidos es la historia de ir ensanchando las oportunidades en Estados Unidos paulatinamente. Y demasiados sueños se han postergado durante demasiado tiempo. Nosotros tenemos que volver reales las promesas para todo el mundo en el país, independientemente de su etnicidad, discapacidad, identidad, raza. Estados Unidos siempre se ha formado por puntos de inflexión, momentos en el tiempo en que tomamos decisiones duras sobre quiénes somos y qué es lo que nos proponemos hacer. Lincoln, en 1860, salvó la unión. El FDR en 32 prometió un nuevo trato a un país. El FDR en 60 que se comprometió a presentar un nuevo horizonte y hace 12 años cuando Barack Obama nos dijo que sí, se puede. Nosotros nos encontramos en una conjuntura, un punto de inflexión. Tenemos la oportunidad de vencer la desesperanza, de construir un país de prosperidad y propósito. Podemos hacerlo, lo sé. Hace mucho tiempo que he hablado sobre la batalla por el alma de Estados Unidos. Nosotros debemos restaurar el alma de Estados Unidos. Nuestro país se ha formado por la batalla constante entre los ángeles, nuestros mejores ángeles y los impulsos más oscuros. Y lo que decimos en esa batalla importa es hora de que prevalezcan nuestros ángeles superiores. Esta noche todo el mundo nos está mirando. Y yo creo que cuando actuamos de la mejor forma nosotros somos un paro para el mundo. Vamos a liderar no tan solo con el ejemplo de nuestro poder, potencia, sino por la potencia de nuestro buen ejemplo. Siempre he creído, muchos también nos han escuchado decirlo, siempre he dicho que podemos definir Estados Unidos con una sola palabra, posibilidad. Eso, en Estados Unidos, o sea, a todos se les debe de dar la oportunidad de avanzar tan lejos cuanto sus sueños puedan llevarlos. Yo creo en la posibilidad de ese país. Siempre estamos mirando hacia el futuro, hacia un país más libre y más justo, hacia un país que pague con dignidad los puestos de trabajo que cura enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, un país que nunca deje a nadie atrás, un país que nunca se desiste, que nunca se doblega. Siempre ha sido una apuesta mala apuesta en contra de Estados Unidos. Somos personas buenas. Estados Unidos, América, nunca ha habido nada que no fuéramos capaces de hacer cuando lo hicimos juntos. Gente, en los últimos días de la campaña empecé a pensar en un himno, un himno que significa mucho para mí, para mi familia, para mi hijo, que capta la fe que me sostiene, y yo creo que es la misma fe que sostiene al pueblo norteamericano. Y ojalá esto les pueda dar reconforto a los 230 mil norteamericanos que han fallecido y las familias, esas personas que han fallecido debido al virus. Y es así el himno. Y él lo levantará. Él lo va a cargar en el albor y va a hacer una seña como el sol y abrazarlo en la palma de su mano. Y sobre las alas de un ángel, nosotros nos embarcamos en el labor y que Dios pide que hagamos con corazones llenos y manos estables, con fe en los ciudadanos y en nosotros mismos. Amor al país, una sed por la justicia, que seamos la nación, que sabemos que podemos ser una nación unida, curada, fortalecida. Estados Unidos de norteamericana. Señores y señores, nunca, nunca ha habido algo que hayamos tratado de hacer que no pudimos hacer. Como mi abuelo decía cuando salí de su casa, cuando yo era un niño en Scarton, dijo, Joey, mantenga la fe. Y mi abuela decía, no, Joey, esparza la fe. Que Dios los quiera a todos, que Dios bendiga a Estados Unidos y que proteja a nuestros militares. Gracias. Bien, concluida entonces los discursos tremendamente emotivos, el de Kamala Harris, también Joe Biden. Vemos entrando ahí a Jill Biden, la nueva primera dama, la primera dama electa de Estados Unidos, abrazando ya al nuevo presidente de ese país, quien asumirá este próximo 20 de enero. Discursos tremendamente emotivos, nos decíamos que apelaron a la unidad del país en medio de un clima polarizado, hablando el presidente electo de restaurar el alma del país. Vemos ahí entonces cómo saludan a una multitud expectante, vimos a muchas personas con lágrimas en los ojos, incluso escuchando las palabras de Kamala Harris, recordando que es la primera vicepresidenta mujer afroamericana que asumirá en Estados Unidos y también a Joe Biden, el candidato demócrata ya convertido en el presidente electo de ese país. Es la reconquista demócrata tras la era de Donald Trump, cuatro años de Donald Trump que comienzan ya con su fin y vemos ahí ya al presidente electo con toda su familia saludando ahí desde la ciudad, desde el estado de Delaware en Estados Unidos hacia el resto del mundo. La tensión está puesta justamente en Estados Unidos donde tenemos nuestros equipos desplegados que están nieve, sube Mueller justamente en Pensilvania, otro de los estados que ha capturado nuestra tensión durante todos estos días. Escuchemos justamente a... Mientras esperamos lo que dicen nuestras corresponsales, vemos ahí que está entrando la vicepresidenta electa Kamala Harris en un impecable traje que la hace brillar aún más en esta noche ya convertida como lo decíamos en la primera mujer en que va a asumir la vicepresidencia de Estados Unidos y también ahí compañera de Joe Biden. Vemos ahí también como ya comienza este ambiente sumamente festivo en el estado de Delaware, un estado pequeñito pero que todo el mundo tiene puesta su atención justamente en este lugar donde Joe Biden y Kamala Harris dan el inicio entonces de lo que va a ser su llegada a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Por esta... Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!